La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Toma nota de todas las actividades que puedes aprovechar. El programa educativo de adultos mayores de la UNCE informa su propuesta Talleres en Neurociencia, Nutrición y Cerebro, Comunicación Radial, Inglés, Computación, Artesanía, Cultivo de Plantas Aromáticas, entre otros. Las capacitaciones están destinadas a adultos mayores y además a adultos, jóvenes, docentes, estudiantes e interesados en general. Para mayor información podés dirigirte a la Secretaría del PEAN en la sede central de la UNCE o al correo pean2.edu.ar Se llevará a cabo el seminario Inscripciones Culturales de Etnicidad, Raza y Nación en la sede de la Escuela para la Innovación Educativa los días 27 y 28 de mayo y estará a cargo de la doctora Diana Lenton. Por informes e inscripciones los interesados pueden ingresar al sitio web de la Escuela para la Innovación Educativa. El día 30 de mayo la Facultad de Agronomía y Agroindustria realizará el curso de posgrado Agua, Suelo, Planta, Atmósfera destinado a egresados de Ciencias Agrarias, Hídricas y Disciplinas afines. Por inscripciones, Secretaría de Ciencia y posgrado de la Facultad. La editorial de la UNCE invita al curso Gestión de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor los días 2 y 3 de junio a cargo de la docente Mónica Boreto. Informes infoedunce.gmail.com La Escuela para la Innovación Educativa anuncia inscripciones para la Diplomatura en Dirección y Supervisión de Instituciones Educativas concursado de 3 cuatrimestres en modalidad semipresencial. Las inscripciones se realizan a través del formulario disponible en el sitio web de la escuela. Agenda UNCE Suma Educación para Vos Agenda UNCE Suma Educación para Vos Agenda UNCE Suma Educación para Vos